Gracias. Este es el Frente Parlamentario Multipartidario de Diputados, no únicamente la bancada del Partido Nacional, hay Liberales, PCH y de otras bancadas. Escuchamos la abogada Maribel Espinosa que también se encuentra presente. Al pueblo de Honduras, prometí, prometí ante la Constitución de la República, defender la democracia y el Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, cuando se infringe la ley, se recurre a las entidades como el Ministerio Público, esperando su independencia, se recurre ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, esperando su independencia. Y eso es lo que hace que las democracias y los Estados de Derecho se fortalezcan. En opinión de los diputados que conformamos el Frente Parlamentario por la democracia y el Estado de Derecho, consideramos que hay hechos de apariencia delictiva que tienen que ser investigados por el Ministerio Público, hechos atribuidos al Presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, y sus dos secretarios, Carlos Zelaya y Angélica Smith. Estamos cumpliendo con un deber que nos impone el artículo 269 del Código Procesal Penal, que dice que todo funcionario público que tenga conocimiento de cualquier ilícito penal, está en el deber de presentar la denuncia que corresponda. Nosotros no recurrimos a la fuerza, nosotros recurrimos a los mecanismos que la Constitución y las leyes nos proveen. Es importante dejar sentados, señores, que si nosotros permitimos que se nos siga avasallando a la mayoría de diputados en el Congreso, tendremos caos en Honduras y estará en peligro la democracia y el Estado de Derecho, como ha venido por varios años en un proceso severo de deterioro. Me acompañan para dar declaraciones dos diputados más que representan a otros partidos políticos. ¿Qué argumento jurídico contiene esta ley, esta denuncia, diputada Maribel? Los delitos por los cuales hemos formulado esta denuncia es por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones e impedimento del ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución de la República. ¿Por qué ahora? ¿Qué artículos de la Constitución fueron violentados así? ¿O estamos bajo un derecho constitucional? No, en Honduras no tenemos derecho constitucionario, tenemos una Constitución de la República y tenemos una ley orgánica del Poder Legislativo. En ese sentido, es claro, las normas parlamentarias que Luis Redondo omitió como ser el hecho, que nadie lo dice, que primero votamos y después sometió al debate la adhesión al cabo. ¿Cree que realmente trascienda esta denuncia, diputada? Al abogado Marlon, escuchamos al abogado Marlon Lara, que también se encuentra por acá, abogada Maribel. Perdón, no, yo quiero dejar constancia que nosotros estamos aquí cumpliendo con un deber. Ese es nuestro trabajo, cumplir con el deber, con la Constitución y las leyes. Serán las autoridades las que determinarán la existencia o no del delito. Perdón, no puedo, ni siquiera escucho las preguntas, no me dejan. ¿En contra de quién la denuncia, diputada? Muy claro. Luis Rolando Redondo Guifarro, Carlos Armando Zelaya Rosales y Angélica Smith Mejía. Son las personas denunciadas en este, por los delitos que acabo de citar. ¿Es profesional del derecho armado ya en el Congreso Nacional? Es correcto. Y ya sabemos cuál es la matriz mediática que Libre va a decir. ¿Cuál es el objetivo de estar... Bueno, también está el diputado Marlon Lara, que nos da a conocer también sus impresiones. El diputado Marlon Lara como parte de los diputados del Partido Liberal. ¿Cuál es el Ministerio Público entre con esta denuncia? Yo desde el inicio voté en contra de la adhesión de Honduras al CAF. Porque pagar 11.500 millones de lempiras para adherirse a un banco, que lo he dicho siempre, es un buen banco, pero tenemos disponibilidad de recursos en el BID, fondos concesionales a más baja tasa de interés, en el Banco Centroamericano de Integración Económica, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial. Este es un país con muchas necesidades económicas y pagar 11.500 millones de lempiras, considero que es una situación que no lo merece el pueblo hondureño, cuando tenemos los hospitales sin medicamentos, carreteras en mal estado, escuelas donde los niños no se pueden educar, cualquier cantidad de cosas que ustedes puedan imaginar, se puede invertir ese dinero. Sin embargo, prefieren írselo a pagar a un banco para endeudar más al país. Eso puede traer serias consecuencias con una inflación incontrolable, la devaluación de la moneda. Entonces, por eso yo desde un inicio, mi primer voto fue en contra y después también voté en contra. Bueno, muchas gracias, diputado Marlon Lara, parte de este Frente Parlamentario de Apoyo a la Democracia o de Defensa a la Democracia que ha llegado hasta el Ministerio Público para interponer denuncia contra la abogada Luz Angélica Smith, Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional, y también el presidente Luis Redondo por el tema de, o por el delito de abuso de autoridad por la publicación y el procedimiento de la adhesión de Honduras al CAF. Junto a Miguel Ordóñez, estamos desde el Ministerio Público, recabaremos más opiniones sobre este tema.